en Argentina y justo el día que entrábamos a grabar el día anterior se murió la verdad es que es el no, la verdad es que bueno, yo quería que él estudiara en el disco y tal y bueno a Luis Alberto Fineta le dijo esta canción que es suya y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!